aquí estamos corriendo bajo la lluvia bueno la verdad es que ya no llueve pero queda bonito bajo la lluvia bueno aquí estamos en este paseo de la dársena tan guapo tan chulo que hace poco me han dicho que no sé si será cierto porque estas cosas del facebook ya sabéis que la gente las engorda cuentan historietas cuentan mentiras y bla 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 ya sabéis lo que es el facebook aunque a mí me encanta pero bueno dicen que van a hacer hay un supermercado y unos edificios en vez de comprometerse con el deporte y hacer una historia de canoas algo de deporte activo salidas con bicicleta alquiler de bicicletas para disfrutar del canal etcétera etcétera que vamos a hacer voy a seguir que empieza a llover